¿Ángela Aguilar y Cristian Nodal ya se casaron? Este video en Roma lo confirmaría. La publicación del reconocido maquillista italiano ha generado gran suspicacia en torno a su supuesta boda entre Ángela Aguilar y Cristian Nodal. Hace tan solo unos días que se confirmó el noviazgo de Ángela Aguilar y Cristian Nodal. Los jóvenes cantantes de música regional mexicana así lo confirmaron a la revista Hola Américas en su más reciente edición. La nueva pareja se mostró muy feliz y aseguró que no es un romance nuevo sino la continuación de su historia, pese a que anteriormente no habían oficializado algún tipo de noviazgo. La noticia generó un verdadero terremoto mediático en las redes sociales porque solo unas semanas antes Nodal había anunciado su ruptura con la rapera argentina Kazoo. Con quien tuvo una bebé llamada Inti. Lo cierto es que después de todas las tendencias y memes que salieron en las diferentes redes, Nodal salió a dar explicaciones y aseguró que su ruptura con Kazoo se dio en los mejores términos. Y su amor con Ángela parece que está más fuerte que nunca. Pero ¿Nodal y Ángela Aguilar ya se casaron? El rumor más reciente que se ha promovido desde los programas de farándulas mexicanos como Venga la Alegría es que supuestamente esta pareja ya dio el paso al altar. A pesar de que esto es tan solo eso, un rumor, un reconocido maquillador italiano de novias llamado Stefano Comelli publicó en su cuenta de Instagram el video que vieron al principio de cómo trabajó en el rostro de Ángela Aguilar hace un par de semanas. Fue un placer, escribió Comelli en una de sus historias mientras maquillaba a Ángela, quien estuvo en Roma tan solo unas semanas antes de confirmar su relación con Nodal. Por ahora, la pareja continúa derrochando amor tanto en las redes como en los escenarios.